Lenny Maturana ha sido el técnico encargado del Deportivo Independiente Medellín tras la salida de Alexis Mendoza. Así lo dejó claro en un comunicado la institución poderosa. JJ Aurela de Castro está en el sitio de trabajo de Independiente Medellín y nos cuenta más previo al clásico número 302 ante el cuadro atlético nacional. Jota, las primeras declaraciones del técnico encargado. Adelante, buenas tardes. Juan Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes. Está hablando Lenny Maturana. ¿Cómo enfrenta este nuevo reto del Deportivo Independiente Medellín? Para enfrentar el reto que viene, los partidos que se avecinan. La institución ha sido clara con nosotros, nosotros hacemos parte de la institución y con ese deseo de hacer las cosas bien estamos trabajando por ella. Yo lo asumo con mucha tranquilidad, pero convencido y contento, convencido en que voy a aprovechar al máximo esa oportunidad y contento con el apoyo y el respaldo que ha recibido del equipo, de los jugadores, de todos los jugadores y también de los referentes como tal, de la institución, de la hinchada que acaba también de darnos un espaldarazo y esperamos que hagamos las cosas muy bien. ¿Qué le dijeron los hinchas? ¿De qué hablaron los jugadores con todos los integrantes, o bueno, algunos integrantes de la resistencia? Ellos manifestaron su respaldo. Ellos manifestaron su respaldo. Ellos nos dieron esa voz de aliento, nos marcaron la actitud que tienen para nosotros, los preparativos que están haciendo para recibirnos el domingo, para hacer la fiesta más importante aún, más exótica, digámoslo así. Ellos nos dieron un espaldarazo, pero también, aparte de ese espaldarazo, nos marcaron que ellos son una hinchada comprometida y que también necesitan de nosotros para que ellos, con nuestro trabajo y con los resultados que sean positivos, ellos también puedan alimentar ese ánimo que tiene siempre la hinchada para apoyarnos. Perfecto, Juan Felipe, ahí estaba la respuesta a su pregunta de cómo recibirá el equipo Lenny Maturana y las novedades de las lesiones de Andrés Cadavid y también de Elvis Perlaza. Estamos a la espera de si estos jugadores podrán estar el próximo fin de semana en el Clásico. Sigue usted con más en Noticias Telemedellín, siempre con vos.